Si la naturaleza dice, yo tengo y hago muchas semillas porque la mayoría no germina, entonces en el multinivel usted tiene que tirar muchas semillas, explicar, como dicen ustedes, muchas ROCs, ¿verdad?, a sus prospectos. ¿Por qué? Porque este es un negocio muy autoselectivo y en este caso, muchas personas no les interesa un negocio. Este negocio, este tipo de proyectos, no es para el que lo quiere, perdón, no es para el que lo necesita, porque todos necesitamos dinero, es para el que lo quiere y el que lo quiere está dispuesto a cerrar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les invito a que ustedes piensen cuando alguien sembró en ustedes. Por lo tanto, tengan ustedes siempre gratitud y agradecimiento con la persona que les invitó, independientemente que esté ahora o no en el proyecto. Hay gente que nomás viene y tal vez su misión fue sembrar tu semilla, ¿no? Y se fue y te quedaste con esta oportunidad, ¿no? Y siempre estaremos pues agradecidos. La persona que me invitó al multinivel se fue, ¿no? Desistió a los meses, pero me dejó esta maravilla de oportunidad. Yo siempre estaré agradecido con ella, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar a lo que nos preguntan. ¿Por qué rojo? O sea, los árboles no son rojos, los árboles son verdes o los árboles son café y verde. Bueno, hablo de un árbol rojo porque rojo precisamente es el elemento fundamental que es la pasión, ¿de acuerdo? La pasión de hacer eso con excelencia. Ahora, ustedes que distribuyen productos sobre todo para la piel, cuidado de la piel, bienestar de la piel, que usan cremas, maquillajes, ¿cuál es su ventaja competitiva sobre las tiendas departamentales? Entonces, ¿sabe cuál es? Que usted no ve en la persona un número, ve a un ser humano. Entonces, cuando usted ofrece tanto la oportunidad, pero voy a hablar del producto, usted no es una empleada de nadie, usted es su propio patrón y con esa pasión y ese cariño usted atiende a su gente. Y cuando usted inicia a otras personas en el proyecto, usted no ve un número solamente o una ganancia, ve a una familia con sueños. Cuando uno ve a una persona con pasión, no nomás los ves en el multinivel, los ves a los meseros que te atienden con pasión, con excelencia, al político que te atiende con pasión y con excelencia o no, a el burócrata, al médico, todas las profesiones merecen y requieren tener pasión. Y este es el elemento fundamental para que tenga usted resultados. Por eso es rojo. Si su árbol no está siendo rojo en este momento, tal vez es el color que usted necesite. Poner para precisamente darle ese ímpetu que el proyecto de multinivel con Oriflame requiere. Ahora bien, vamos a entrar ahora a un ejemplo que le va a servir muchísimo para que pueda explicar la magnitud y la magia del multinivel. Y lo mejor que podemos hacer es explicar o la diferencia entre una lechuga y un manzano. Todos estos temas, quiero reiterar, están contenidos a detalle en el libro El Árbol Rojo del Multinivel. Obviamente, yo tengo una conferencia en 47 minutos más. Voy a hacer esta presentación lo más adecuada, pero sí rápidamente. Pero todos estos, a los que tienen ya el libro, pueden irse en cada tema. Es un libro de 433 páginas. O sea, está al detalle, en profundidad, todos estos temas. Y me encantaría que los conocieran. Pero bueno, volviendo al tema, los árboles son diferentes a las hortalizas, a las verduras. Lo más parecido a un empleo o a un autoempleo son las lechugas o cualquier hortaliza. Si usted se da cuenta, cuando usted le explique esto a una persona, cuando le explique por qué debería ser multinivel y no poner una boutique, por decir algo, usted explígele por qué. Mira, los empleos o los autoempleos son parecidos a, autoempleo me refiero a un profesionista, un médico, un abogado que trabaja y si no trabaja, pues no gana. En el tema de las lechugas, pues cuando usted siembra en caso de un empleo, lo es lo más parecido porque usted abona la tierra y usted echa una semilla. Y en esa semilla, pues está el fruto en potencia. Entonces, en 15, en 15, no, dicen los expertos, en 3 meses va a crecer una lechuga. Eso es parecido a los que a la quincena del empleado. Entonces, de esa manera podemos ver que las lechugas crecen muy rápido, relativamente comparadas con un árbol. En un árbol, esto tarda años en crecer. Eso es una metáfora muy poderosa porque la naturaleza del manzano es diferente a la naturaleza de una lechuga. Lo bueno de la lechuga es que crece rápido. Lo malo es que cuando la cortas no te queda nada, te queda tierra, ¿de acuerdo? Entonces, en el empleo, cuando usted trabaja, trabaja, crece la lechuga, la corta, y entonces empieza a repartir las hojas de su lechuga, ¿sí? Y se queda sin nada. Hay inclusive gente que no le alcanza su lechuga y tiene que pedir lechugas prestadas, que se las prestan, pero con muchos intereses. Lo que usted va a hacer es, paralelamente, va a empezar la oportunidad. En este caso, Orifren, la va a empezar con su negocio y va a empezar a sembrar, por decir algo, un árbol de manzanos. El árbol de manzanos requiere un cuidado y al principio no da frutos como uno quisiera, ¿de acuerdo? Pero somos tan injustos porque a veces comparamos la lechuga con el manzano. Sencillamente no es bueno ni malo, son de naturaleza diferente y los dos son necesarios, los dos son importantes. ¿Por qué? Porque gracias a la lechuga usted come. Y yo creo que hay que tener el respeto y cuidar nuestro empleo, pero también no descuidar nuestro manzano. Hay personas que a los 15 días quieren ser ya diamantes, quieren ser ya millonarios, quieren ser oros, quieren ser 21%, quieren ser, quieren en uno, dos, tres meses ganar lo que no han ganado en años en su empleo. Eso me parece sumamente injusto. Por lo tanto, sea usted una persona ecuánime en eso, sea paciente y cuide su manzano mientras cultiva constantemente sus lechugas. Porque si usted no cultiva manzanos, sea en Orifem o cualquier otro proyecto que sea de ingreso residual, en algún momento de su vida usted ya no va a poder sembrar lechugas. Y como no va a poder sembrar lechugas, tal vez en la mayoría de los casos sus hijos empezarán a sembrar lechugas para darle a usted de comer. Yo creo que eso a nadie nos gustaría. Por lo tanto, cuando crece el árbol de manzanos, lo que tenemos que hacer, ya que crece, es cortar el fruto. Pero no tiene, ojo, no tiene que volver a sembrar el árbol. El árbol significa la red, significa el liderazgo que usted ya construyó. No tiene que volver a involucrar, no tiene que volver a integrar, no tiene que volver a afiliar al mismo líder. Ya lo afilió, ya lo formó, ya es parte, es un activo de su negocio. Por lo tanto, cuidemos los dos. A veces cuando nos frustramos, cuando nos funciona el negocio de multinivel, lo primero que hacemos es dejar de regar nuestros árboles. Los empezamos a tratar mal. Y lo único que está usted haciendo es matándolo. Lo único que usted está provocando es que precisamente tenga razón. ¿Cómo que tengo razón? Sí, si usted dice es que el multinivel no funciona, usted va a hacer todo lo necesario para que eso sea una realidad. Y tiene razón, su negocio no funciona, pero para usted. Y ese es el punto. Entonces, cultivemos los dos para que eventualmente un día deje de necesitar las lechugas y entonces solamente corte manzanas. Ese es el objetivo del multinivel y lo que lo hace diferente. Ahora bien, vamos a separar los elementos del árbol en varios puntos. Los elementos del árbol es la tierra, las raíces, el tronco, los frutos, el follaje y el entorno. Voy a describir cada uno de ellos. El primero de ellos es la tierra. En la tierra usted puede ver que en cierta forma, ¿qué significa? La tierra significa lo que tú ya traes. Esto es, a veces decimos, es que en mi rancho, sí, se dan muy bien las plantas porque es muy fértil. O sea, la tierra es muy fértil. En este caso, le pregunto yo, ¿usted es fértil para el multinivel? ¿Usted es una tierra fértil para el liderazgo? Y no se trata si lo tiene o no lo tiene. No se confunda con cualidades, es que yo no sé hablar, es que soy tímido o tímida. No, 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 no. No, la pregunta es, ¿usted es tierra fértil para el multinivel? ¿Usted es una persona, qué es fertilidad en este caso? ¿Qué es una tierra fértil? Ganas, tener ganas de salir adelante. Si no tengo ganas de salir adelante, ni aunque vaya su presidente a su casa, ni el dueño venga de Europa y le invite un café, usted no va a hacer este proyecto porque tiene que tener una razón para hacerlo. Eso yo le llamo ser fértil. Y por lo tanto, pues, encontramos dos fuerzas fundamentales que hace que todo negocio arranque. El primero son los sueños para crecer. El primero son los sueños impulsores. Y disculpen aquí la configuración, no se dio muy bien en el sistema de cómputo, pero voy a intentar explicarlo. Bueno, hay dos tipos de fuerzas. Si se da cuenta, en un árbol, la raíz crece hacia abajo y de la tierra hacia arriba, el árbol crece hacia arriba. Son dos fuerzas. De la misma manera, hay dos fuerzas que yo considero que hacen que todos empecemos el negocio en multinivel. El primero son los sueños impulsores. Los sueños impulsores es lo que usted ya no quiere en su vida. ¿Qué usted ya no quiere en su vida? Yo le pregunto. Tal vez no sepa, tal vez le hablen a usted de ir a París, pero tal vez usted nomás ha visto una película, una revista, ¿no? O en el Hola. Ahí ve la vida de los famosos. Pero no se identifica. ¿Por qué? Porque tal vez lo que usted necesita es pagar la tarjeta de crédito. Eso sabe perfectamente que usted ya no quiere tener deudas. Usted ya no quiere vivir tal vez en la colonia en la cual vive o el vecindario. Usted tal vez ya no quiere que su niño se junte con los amiguitos de la escuela esa que está, que tal vez no es de su preferencia, pero es la que puede pagar. Eso ya no lo quiere. Esa es la fuerza impulsora de este proyecto. Eso perfectamente sabe. Ya no quiere la casa que tiene. Ya no quiere la gotera en el techo. Ya no quiere sufrir calor porque la temperatura del lugar donde vive es dramáticamente infernal. Ya no quiere tantas cosas. Ya no quiere que su madre y su padre sufran. Ya no quiere que sus hermanos tengan problemas económicos si usted no puede ayudarles. Eso ya no lo quiere. Y por otro lado tenemos los sueños inspiradores sobre placer y es eso que nos alienta a seguir adelante. Son esos viajes, por ejemplo, cuando uno ve, cuando sus líderes van, por ejemplo, a Río de Janeiro y ve ellos cómo se la pasan y dice, ah, yo quisiera viajar también, yo quisiera viajar como ellos por el mundo. Eso también es bonito, ¿de acuerdo? Y eso lo vas a ir alimentando conforme te vas involucrando en este proyecto. Sin esas fuerzas es muy difícil comenzar. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Cuáles son sus sueños impulsores? ¿Y cuáles sus sueños inspiradores? Ahora bien, les voy a hablar como un spot del secreto que todos conocen. ¿Cómo que todos lo conocen? Entonces no es secreto. No, es un secreto porque no es que no lo sepamos. No lo queremos ver, ¿de acuerdo? Y esto es, básicamente, que hay que comportarnos como empresarios. Hay que comportarnos como todos los empresarios. Uno piensa que por pagar, en este caso, 180 pesos o no sé qué cantidad, ahí por 15 dólares, ¿no? Un contrato, ¿no? Una solicitud, ya soy empresario. No. Es como si yo fuera y comprara un título a Tepito por 15 dólares de cirujano maxilofacial o cirujano del corazón. Aunque lo tenga por escrito, no soy, o sea, mi ser no está preparado para abrir con un bisturí un corazón. Entonces, en este caso, todos tenemos que prepararnos. Nadie nace diamante. Nadie nace 21. Nos hacemos. Ahora bien, ¿cómo se forma uno? Bueno, hay cuatro fases para hacerlo. Hay una persona que trabaja aquí en la planta Ford, en Hermosillo, que hay una planta, que me dice que ella no puede hacer este proyecto de multinivel porque no es constante. La constancia y la perseverancia son los elementos fundamentales para cualquier cosa en la vida. No, no va a ser multinivel. Pero yo me decía que no tenía constancia. Por lo tanto, yo empecé, yo empecé a preguntarle, oye, ¿de verdad no eres constante? No. Entonces, si uno ve la gráfica, te darás cuenta que cuando uno comienza en el multinivel hay dos líneas, como si fuera un electrocardiograma. El primero es la línea roja, es la de la emoción. Bueno, esto es, la vida es la vida y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Nos sentimos deprimidos y nos sentimos extasiados, felices, ¿no? Tal vez te sientes muy bien porque, no sé, ese día tu niño te llegó con una, de la escuela, con un pensamiento a la madre, ahora que viene, ¿no? El Día de las Madres. Aprovecho para felicitarlas a todos ustedes. Entonces, este, y te dio mucha felicidad porque encontraste como mucho sentido, muchos sacrificios que hiciste. Pero luego, tal vez llegando a tu trabajo, tal vez tengas un empleo y el jefe te llamó la atención y te hizo sentir mal. Entonces, bajaste tu nivel de emoción y de energía. Cuando uno está deprimido, baja el nivel de energía. Y entonces, como este negocio de multidivel no es obligatorio, entonces, bajamos también el nivel de acción. Y somos como un espejo. Me emociono, trabajo. No me emociono, me deprimo, entonces dejo de trabajar. Somos como un espejo. Entonces, yo, esta persona me decía que ella no podía porque era así, que ella no era consistente. Pero, ¿cómo es en su empleo? ¿Usted cómo es en su empleo si lo tiene? Pues, efectivamente, conforme no me, no importa cómo me sienta, lo importante es que como me sienta, todos los días trabajo. Todos los días trabajo. ¿Y cómo debo de tratar mi negocio de multinivel? Me preguntan. Y yo se los digo de forma muy sencilla. Mínimo, 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 como tu trabajo. ¿Cómo? Sí, como tu trabajo. Cuando yo, por ejemplo, tengo una conferencia de capacitación como esta, e invito a un afiliado de mi red, y me dice que va a ir, pero no asiste. Yo le llamo y le digo, ¿qué pasó, campeón? Te estuvimos esperando. Ay, es que fíjate, que me llegó un vecino, o me cayeron unos parientes. Esa me da mucha risa, porque se me hace así como que, como que de un helicóptero se caen unos parientes así, así con un paracaídas. ¿De verdad? Sí. No, entonces no me pude desafanar, no me pude eludir, entonces no pude ir. Y le hago una pregunta, oye, y si en tu empleo y tu trabajo, te espera tu jefe, tu patrón, ¿le dirías eso? Hoy, fíjate jefe, que no pude ir a la junta, porque es que me cayeron unos parientes. Suena hasta ridículo, ¿verdad? Cuando lo ponemos en contexto del empleo, suena ridículo, pero cuando se trata de tu negocio, suena justificado. Pero no lo es, o sea, nos engañamos solos. No lo es. Tienes que tratar este negocio como, o sea, como si fuera mínimo tu empleo. Si tienes esa, si te crees esa historia, vas a ganar mucha plata, porque eso requiere disciplina. Ahora bien, esto no pasa de la noche a la mañana. Si usted se mantiene entrenándose, ¿cómo se entrena uno? Con este tipo de conferencias. Se entrena leyendo libros, no solo el mío, hay libros buenísimos. El libro genera un diálogo interno que permite ajustar tuercas, limpiarte las dañas mentales, personales y cosas que solo yo sé de mí. Cuando alguien me dice lo que yo tengo mal, no me gusta. No me gusta que alguien me lo diga porque me lastima, aunque no me quiera lastimar, porque me está descubriendo. Pero si yo leo un libro donde me dicen las cosas que tengo que mejorar, yo en la intimidad, en la intimidad yo siento que el autor me conoce. Y entonces yo digo, oye, me conoce, entiendo mi área de oportunidad y entonces cambio mi actitud, cambio mi comportamiento. Por eso es tan importante, o sea, cuando uno, si se da cuenta, uno no lee con la boca, o sea, hablando, uno lee con los ojos, pero en nuestra mente se vuelve a, uno está leyendo con palabras. Entonces hay un diálogo interno y ahí a uno le caen los 20 más importantes. También la capacitación de productos. Es importante. De la convicción nace la confianza y de la confianza entonces usted puede influir más en otra persona. Todo eso es, aunque la emoción siga y la vida y los problemas sigan, la acción se mantiene firme, cada vez más firme, entre más consistente sea, entonces más usted mejorará sus resultados. Y entonces, el punto es llegar a este extremo en la cuarta fase, que es independientemente de cómo me sienta, yo hago este negocio con religiosidad, o sea, todos los días consistentemente. Por supuesto, entro en el mismo ejemplo del empleo. Cuando yo justifico a una persona, pues cuando, cuando no asiste o no hace las cosas por la misma razón que no asistiría a un empleo. Esto es, por ejemplo, una enfermedad fuerte. o sea, no me pude, no pude ir a tu conferencia porque tuve, por ejemplo, un, o sea, tuve un dolor de estómago horrible, ¿no? Un digestión. Entonces, estuve postrado o me, o me, no sé, alguna circunstancia fuerte, un familiar en el hospital con gravedad, alguna cosa que entendamos que es una circunstancia. Pero que una piñata, que una fiestecita, que una gripita, que el canario le duele las arginas, o sea, realmente, o sea, este, entre adultos esas cosas, entre empresarios, esas cosas no se ven bien. Seamos, pues, transpecistas que no quiero ir y ya está. O sea, ¿por qué? Pues porque tengo miedo, porque no quiero enfrentar a la realidad. Lo que tú quieras, pero no te engañes. O sea, el punto es que hay muchísimas historias de personas con grandes potenciales, pero sin consistencia. El punto es que usted también sea consistente y mire, si usted cree que no tiene la capacidad de expresión o el carajo, o quiere decir, o la personalidad o el carisma de sus líderes, ¿sabe qué? Le cuento un secreto. Si usted se mantiene consistente, usted va a llegar aunque no quiera, aunque no hable bien, usted va a llegar. Pero si usted es es una mezcla entre, no sé, una actriz y Evita Perón y es una persona con una personalidad impresionante, pero no es consistente. Usted, aunque sea hermosísima o muy bien parecido, usted no va a llegar y se lo firmo. ¿Por qué? Porque el multinivel no está basado en méritos, en meritocracias o en temas así de, si eres estirpe o sangre azul. No, está basado en tu trabajo y eso me parece tan espectacular porque eso permite que usted se emocione, se emocione de lo que tiene en las manos. Entramos al primer tema de las raíces, al segundo tema, perdón, de las raíces relacionadas con la base, ¿no? Y la raíz es la convicción que tiene usted, la convicción de que el proyecto de multinivel es algo que funciona y que para la mayoría de las personas que me escuchan, no digo que sea para todos, pero para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, el multinivel tal vez sea su última oportunidad en su vida para tener los sueños y el estilo de vida que usted desea. Lo dije despacito para que usted asimile. Cuando tome esa conclusión, nada lo va a parar, pero si está negociando una y otra vez, se le van a ir los años y verá cómo los demás le rebasan. La convicción es esa raíz que conforme, aun cuando tenga vientos, tal vez como las palmeras se doble, pero no se va a salir, no se va a quebrar. Y la convicción solamente parte de la experiencia, de la información y la capacitación. tenemos que tener raíces con balance. En nuestro esquema de compensación se refiere a que tengamos frontalidad y profundidad. Los dos elementos son importantes. Si tiene solamente puros frontales pero no profundiza, es como una árbol con raíces, solamente en el caso de Mérida y Yucatán, por ejemplo, que no hay mucha tierra, hay 80 centímetros de tierra, lo demás es piedra caliza. Cuando vienen los huracanes se caen muchos árboles porque no tienen profundidad en sus raíces. Pero en el caso del desierto donde vivimos nosotros está el mezquite. El mezquite es una planta que se alimenta regularmente de los mantos acuíferos, entonces baja mucho sus raíces, por lo tanto vienen los vientos y yo pocas veces he visto un mezquite caer, pero muchas ceibas sí las he visto caer, como usted ve, pues son muy superficiales, ¿de acuerdo? Entonces se trata de un balance, pero no es más un balance entre profundidad y frontalidad, también es un balance en su familia y el proyecto, un balance en comercialización y construcción de la red, en fin, lo que usted considera y lo que le diga su líder, eso es tener un negocio con balance. Yo como no conozco muy bien su proyecto, pues básicamente estoy yo dando algunos ejemplos, pero si por favor, alguna de las cosas que yo diga no va de acuerdo a lo que su equipo de apoyo le está recomendando, por favor, siga lo que su equipo de apoyo recomiende, porque yo no conozco muy bien su proyecto y él es el que conoce mejor su negocio. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de trasplantando, de trasplantar. Mire, considerando que Oriframe es una empresa muy respetable, así como la mía y yo unas cuantas, a veces las personas pensamos que no crecemos en esta parcela, por decirlo de alguna forma, porque no tenemos, porque la empresa en la cual estamos asociados no sirve. Ciertamente, hay empresas que no son muy buenas. En mi opinión, con la información que tengo, considero y la trayectoria que tiene esta empresa, me parece que son elementos fundamentales y suficientes para tener la confianza de dedicarle con todo a este proyecto. Por lo que he leído, es una empresa muy respetable y es una empresa con mucha solidez y que por las personas que yo he visto que, como sus líderes que yo conozco personalmente, yo me he dado cuenta que una persona que trabaja en su empresa puede hacerla, como en otras también, pero a veces somos un poco injustos y le echamos la culpa a la empresa de que no funciona, de que ay, es que no me llegan los productos a tiempo. En todas las empresas hay circunstancias, ¿de acuerdo? No hay empresas perfectas, pero sí es importante darse cuenta la función de uno, o sea, uno, cuál es lo que está aportando o no a este proyecto. Lo comento porque se dan que hay personas que están constantemente cambiándose de multinivel, ¿no? Se van a A y luego a B y luego a C pensando o buscando el santo grial, o sea, la fuente de la eterna juventud, aquello que les va a hacer ricos fácil sin trabajar, o sea, señores y señores, eso no existe. Tengo en esto casi 20 años y no saben las veces que me han dicho que con que esta es más fácil y esta es más fácil, o sea, cuando me dicen esa palabra yo desconfío porque no existe, o sea, este proyecto es muy sencillo, o sea, es muy sencillo, o sea, es muy sencillo en su mecánica pero es, tiene la complejidad y los gajes del oficio de cualquier proyecto, por lo tanto, este, en el caso de, pongo esta ilustración porque hay un amigo de Hermosillo que yo estimo muchísimo que se ha cambiado muchísimo de multiniveles y ha ingresado en mi proyecto como 4 o 5 veces y en todas me dice que ahora sí y ahora sí y la última vez me dijo que sirva otra empresa porque era más fácil y yo le dije con todo cariño y te lo digo abiertamente que yo le dije mira, yo deseo que te vaya muy bien fulanito de verdad, lo que pasa es que el problema es que cuando te vas te vas contigo, te vas con tus raíces con tus convicciones y tus dudas con tus mañas y tus fuerzas y tus potencialidades y tus oportunidades pero también tus amenazas en fin nos vamos con lo bueno y lo malo y cuando te cambias de grupo o de empresa pues te vas con esos problemas también y también esos aciertos y ciertamente en la otra empresa en la cual ingresó pues también duró poco ¿de acuerdo? porque no es como decimos no es gripa ¿de acuerdo? o sea, realmente tenemos o sea, si ya usted tiene una empresa respetable pues hágala haga su propia labor ¿de acuerdo? haga su trabajo y donde quiera usted o sea, me parece que en donde está usted es una tierra muy fértil donde ustedes pueden florecer perfectamente pero donde quiera hay que trabajar ¿de acuerdo? no busquemos los atajos ¿quiere usted una recomendación? si quiere encontrar un atajo no lo busque y ese es el mejor atajo hay gente que tiene buscando los atajos tarda más que los que saben cuál es lo que hay que hacer entonces el atajo es trabajo consistente disciplinado con con es algo muy importante pues es la cuestión del trabajo en equipo y todas esas cosas le van a ayudar muchísimos ¿de acuerdo? sobre eso otro anuncio aquí básicamente ponemos un robotito con si se da cuenta tiene cuatro botones en el sentido de que no todo mundo ingresa solamente por dinero si no hay otros hay otras emociones otros elementos si se da cuenta la mayoría de las compras que hacemos de automóviles de casas etcétera si tiene que ver con nuestro poder adquisitivo pero también con nuestras emociones o sea ese auto qué emoción a mí me genera esa casa qué niveles de estatus o social me genera ¿no? cuando yo traiga a mis amigos a mi casa qué van a decir si vivo en esta colonia o en esta otra todo tiene que ver con las emociones bueno la gente se involucra en el multinivel por las emociones que le generan y yo he encontrado algunas entre ellas la gente ingresa por dinero pero otras también ingresan por el producto porque se quieren ver muy bien en este caso por su línea ¿no? otros ingresan por ayudar a los demás otros ingresan porque les gustan las personas otros ingresan por viajar otros ingresan por su desarrollo personal cualquiera que sea su razón yo recomiendo que cuando usted esté explicando su oportunidad de negocios entonces intente como que tocar intento tocar algunos botones para que esa persona ¿sí? este le toque a alguno de ellos y si lo que le interesa es el dinero bueno enfocas en el dinero pero si lo que le interesa es ayudar a los demás enfóquese en la comunidad de personas que en la cual ayudamos a los demás o sea es muy bonito este negocio verdaderamente árbol que crece torcido jamás su rama endereza dice el refrán popular y en este caso es muy sencilla el mensaje y esto es que busque un tutor precisamente ese es el palito ese que está en serie de los árboles que ponen en los camellones en los bulevares de México y en Estados Unidos y otros lugares se le denomina tutor precisamente ¿sí? porque el tutor está derecho si usted lo ve realmente el tutor mantiene erguido y derecho la planta de esa forma pues el árbol crecerá también erguido pero para que el árbol crezca erguido y derecho tiene el tutor que ser de la misma forma aquí hay dos preguntas número uno ¿su tutor está derecho? o sea ¿a quien usted sigue está derecho? y número dos ¿usted es tutor de alguien también? le pregunto a usted ¿usted está derecho? si no está derecho pues pegue una podadita ¿no? porque pues ya ya creció pues pegue esa podadita porque la gente hace lo que ve no lo que le decimos dejemos de decirle a la gente lo que hay que hacer y empecemos a hacer las cosas y la gente lo va a seguir el tronco el tronco precisamente habla de de la fortaleza ¿verdad? de los valores de de lo que estoy hecho y aquí entra un poquito el carácter pero sobre todo también ser flexibles no siempre no siempre tenemos la razón no siempre tenemos toda la verdad recuerde que una realidad está conformada de dos verdades cada vez que a usted le digan algo un rumor que de este negocio está lleno escuche las dos versiones antes de tomar una decisión todo tiene dos verdades y yo le invito a que usted tome las dos versiones y entonces tome una decisión pero nunca se vaya con la primera versión ¿de acuerdo? es solamente una recomendación que yo le quiero hacer los crecimientos ridículos si sirven se refiere básicamente a que todo negocio este que valga la pena crece poco a poco por supuesto que casos pues muy muy impresionantes como los de algunos líderes los cuales han crecido pero en la mayoría de los casos los crecimientos o sea dice uno ay pues yo no quisiera yo quisiera crecer de la noche a la mañana pero se da cuenta los árboles crecen poco a poco si uno ve un árbol todos los días no se da cuenta como cuando usted era adolescente y crecía todos los días crecía entonces no se da cuenta pero la gente que no lo que lo deja de ver si se da cuenta por lo tanto volviendo al tema ¿quiere usted un atajo? no lo busque ¿no? haga todo el trabajo todos los días yo siempre pongo de ejemplo el libro que escribí en el año del 2001 perdón 2000 marzo del 2010 buscando en unas cajas de mías entonces empecé a encontrar me encontré una carpeta que decía proyecto para escribir este árbol perdón este libro sobre multinivel decía 14 de abril del año 2001 o sea tenía yo nueve años esperando tener tiempo entonces lo que yo hice escribí el árbol todo escribí el libro perdón todos los días durante un año y medio y en un año y medio hice lo que no hice en nueve años por lo tanto no espere usted tener todo el tiempo y toda la disposición haga un poco todos los días y ese es el secreto de los árboles más frondosos las ventas las ventas es lo digo en forma de broma pero la sabia si no es una señora que lee mucho ni que sabe muchas cosas la sabia es digamos el nutriente verdad que nutre precisamente todo el árbol y en este caso las ventas yo lo considero una sabia por supuesto que los todos los pines y todos los niveles de su multinivel están conformados no por autoestima solamente no por liderazgo sino por ventas de acuerdo entonces en este caso le hago una pregunta o sea unos cuestionamientos si desea ser empresario tiene que ser usted un buen vendedor de acuerdo eso es muy importante todos los buenos empresarios del mundo son buenos vendedores el camino entre más corto entre usted el dinero se llama se llama ventas si usted tiene algún problema económico en corto plazo si tal vez algunas cosas si se puedan solucionar si usted vende productos si y también y lo más importante es de que las ventas es una digamos que la carrera se llama diamante licenciado en diamantología por decirlo de alguna manera y una de las materias se llama ventas y usted si estudió en alguna carrera o alguna o alguien que conoce su marido o usted estudió alguna carrera entonces se dará cuenta que no todas las materias nos gustaban ¿por qué nos titulamos? pues porque la pasamos ¿de acuerdo? entonces no se trata de que nos gusten o no nos gusten las ventas sino que es algo fundamental para en la carrera diamante ahora viene el follaje el follaje se refiere básicamente a la extensión de su red entre más grande sea su red más beneficios tendrá la sociedad a veces nosotros menospreciamos el poder que tenemos como como modificadores de de la de una cultura empresarial en nuestro país mire cuando yo empezaba en el proyecto hace casi 20 años uno buscaba libros de desarrollo personal o empresariales y no había veías muy pocos uno o sea iba a Zambos o a algunos lugares a husmear algún título después de 20 años hay una proliferación de títulos y de libros yo creo en cierta forma que el multinivel ha ayudado muchísimo a esa cultura del desarrollo personal entonces entre más amplio sea su follaje pues más sombra dará ¿no? a muchas personas por decir de alguna manera también más pájaros se posarán pero sobre todo más frutos dará entre más grande sea su follaje más frutos dará por lo tanto no se quede con el grupo que tiene piense siempre en expandirse y en el follaje pues voy a hablar de un tema muy interesante que es el de las confusiones si uno ve un árbol de limas o de limones ¿sí? se dará cuenta que son muy parecidos hasta que ya ve el fruto pero sin el fruto hablo de la pura hoja y el puro azar son muy parecidos solo un experto puede encontrar las diferencias bueno de la misma forma también hay algunas confusiones ¿sí? podemos ver ciertamente que hay algunas confusiones que tenemos entre ellas por ejemplo confundimos la falta de práctica ¿sí? en este caso la práctica del proyecto ¿no? con la incapacidad o sea este ve uno a una persona que tiene un nivel diamante y y lo ve uno hablar y lo ve uno expresarse y lo ve uno con la convicción que habla y dice uno yo quisiera ser como ella o como él pero no es que no seas capaz o sea yo no puedo ser como él no no es que seas incapaz te falta práctica porque ese diamante o ese presidente o ese nivel que sea tiene práctica ha trabajado o sea nadie nace diamante por favor ¿no? entonces no idealicemos o idolatremos mejor dicho este a nadie porque todos somos seres humanos y todos podemos hacer este proyecto grande también no confundamos la pausa con el abandono no se den pausas porque regularmente son primas y hermanas del adiós no se den pausas no se den pausas no se den pausas